¿Te acuerdas el primer artista que te apoyó? Que fue como un shout out todo de chévere tu trabajo. Todos alucinan que tuvieron la buena disponibilidad de bajar a mi casa, porque era en mi casa, y yo y José de Álvarez y María, lejísimos. Todos los queridos me decían, oh, hermano, qué chévere que hagas esto, porque no hay alguien que tenga esta nota. ¿Cuánto nos falta a Perú y qué crees que tiene que pasar para ser igual que otros en otros países? Yo pienso que falta bastante. Falta que haya más inversión en la movida. Falta que la gente también culturalizara un poco al público, hermano, cuando fuimos a las diversidades. Y nadie conocía nada, hermano. Me dijeron, pucha, faraón, ¿de ahí? No, no conozco, no hay. Me decían. ¡No! 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 Estamos acá en el primer programa de Un Chote de África. ¡Uuu! Creo que es hora de bautizarte. ¡No! 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 Como cada programa, lo primero que tengo que hacer, obligado, lamentablemente, es presentar acá a mi compañero, mi amigo, con ustedes. Pero Minaya. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Estamos, bueno, acá una semana más, hermano. Te comento, estoy hecho basura. Me duele todo el cuerpo, no sé si tengo COVID. Siempre estás mal, huevón. Huevón, no sé qué me pasa. Últimamente estoy bien hecho basura. Pero, nada, estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy muy emocionado, porque estamos con un invitado muy especial. Hermano, quiero que me lo presentes, por favor. Nada, gente, como en realidad cada programa tenemos un invitado chévere, un invitado paja, que nos va a encantar conocer más sobre él y también sobre su proyecto. Sigo de una de las putas páginas que más apoya la música peruana, música urbana peruana, y eso me parece de Concha Sumare. Nada, sin más preámbulos, huevón, con ustedes, Bernardo de Rotalo TV. ¡Bravo! 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 No, muchísimas gracias por la invitación. Estamos acá para conversar de todo. Dale, hermano. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Como que ya estoy más jurado, ya. Estaba fuerte el año nuevo, empezó bien fuerte, pero ya estoy más tranquilo. No, yo sí estoy hecho basura. Vamos, te lo juro. Lo prometo, me ha tratado mal este año. Pero tú, ¿qué tal? ¿Cómo pasaste ese año nuevo? Me fui a toñear a Circus, que hice un trato con ellos. Pudimos a toñear nomás. Ese día no había nada. No había nada. Fui a toñear. Tengo un amigo que su cumpleaños es el primero de enero. Enero. Ya. Ya, fui a celebrar a su cumpleaños con él ahí. A la mierda. Su cumpleaños es de año nuevo, Petra. Destrucción total, huevón. Tranqui, o chill. Paso. Llegué a mi casa a las 8, la seguimos hasta las 12. Y ahí me dormí, ahí morí. Se acabó la batería. Ahí, ahí, ahí. Año nuevo. Ya se quedó. Va, hermano. Nada, cuéntanos. O sea, tu contenido de hace 3 años, huevón. Eh, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo creaste Rótalo? ¿Cómo surge Rótalo? ¿Cómo nace? En la pandemia, yo me acuerdo que estaba chambeando Home Office y me pegué a contenido en YouTube. Full YouTube. Todo el fucking día, de todo encontré. Ya. Contenido todo de anime que me gusta, también chente. Y vi las entrevistas y de ahí vi que Nico Nicole pegó un tema que se llamaba Colocao. Colocao, claro. Y yo dije que lo grabó en pandemia todo bravazo. Y la entrevistó, chente. Y yo sabía, ¿quién es esa loca? ¿Quién es? No la conocía para nada. Ah, man, ya. Y la chente la entrevista y ahí me di cuenta cómo funciona el tema de las entrevistas, cómo conoce más al artista, qué chévere. Y me pongo a buscar de peruanos, ¿quién hay? De los que escuchaba yo, de chivolo. Claro. Y había un par de canales, pero estaban muertos ya. Sí, hay algo que sí. Ahí han hecho dos o tres capítulos y ya, ahí queda. Muy difícil también esta nota, ¿ves? Y ya dije, me gustaría ver algo tipo de contenido así. Ya. Acá en Perú, que no hay. Y ahí dije, ¿por qué no soy yo? Y le dije a mi casa, hay que intentarlo, a ver qué sale. Mancha. Y ya, pues, mi pata sabía de cámaras. Empezamos a grabar, compramos micros. En una nomás, porque si no... Ah, fue todo de frente. Como que, ¿sabes qué? Sí, porque si no, no lo haces, ¿ves? Claro, claro. Compramos los micros, la cámara que necesitamos, ya. Mierda. Y empezamos el primer entrevistado, que fue Damol. Damol es un artista que estaba empezando de mi barrio, José Galvez y María. Ya. Dije, hay que empezar con el barrio, porque la gente nos conozca algo menos, y empezar apoyando el talento de acá. Mancha. Y a él bajó. Yo lo conocía porque estudiaba conmigo también en el colegio. Y, pues, salió Piola. A la gente le gustó. Apoyaron el proyecto bastante porque vi compartidas bastante las historias. No, no, no. Así, chiquitito. Lo caso, ¿ves? Que chévere que apoyen el proyecto. Y ahí no paramos hasta hoy en día, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomó armar todo eso? O sea, ¿sabes qué? Con micrófonos comprar. Desde que se plantó la idea. Sí. Dos meses, creo. Ah, chucha. Fue el toque. Fue serio. Hicimos un logo en Paitman, así. Horrible. Una vaina así, horrible. La gente lo puede chequear ahí. Es la misma canción que hasta ahorita, la intro. Ah, el intro, sí. El beat lo compré a un amigo. Manja. Que era el único contrato que tenía en la movilla, por así decirlo. Claro, claro. Él hacía beats porque vivía en mi barrio de San Juan de Miraflores, que yo vivía antes en San Juan. Solo que me mudé a María cuando tenía 10, 11 años. Y ya me dijo, mano, necesito un beat propio para el canal porque yo veía que los canales tenían su intro original. Mira. 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 Ya, me dio el beat y mi pata hizo con 20 de esa vaina de lobo y ahí quedó. Eso me pareció muy culiar porque cuando empezamos regresando, me pareció chévere que tu primera intro sea la misma canción que hasta ahorita. Sí, sí. Me pareció chévere. Y antes de Rótalo, ¿quién era Bernardo? O sea, ¿qué hacías? ¿Cómo nace todo? O sea, ¿cómo era antes de Rótalo? Tranquilazo. En la pandemia, fui a la Netflix mientras chambeaba, ponía mi musiquita, tranqui. Ya. Pero ahí me puse a pensar, dije, ¿quiero esto toda mi vida? O sea, estoy piola, pero de verdad quiero esto. Todo el tiempo hacer esto, es como que... Algún día me va a cansar y voy a renear, no quisiera estar reneando. Y empecé el proyecto a la par. Ya. En noviembre fue. Ah, a la par. Fue como que trabajar y morrotalo. Sí, sí. Y grabamos como que cuatro entrevistas al inicio para tener un backup. Claro. Y ya comenzó a arrancar. Empezamos hasta fin de mes, no, fin de año. Y yo dije, puta, dijimos, para que esta vaina funcione tenemos que meternos de lleno. Ya. Y renunciamos ambos a la chamba y nos metimos de lleno. Y ya, pues ahí seguimos trabajando como locos hasta hoy en día. Bueno, con mi causa. Hasta que nos quedamos misios. Nos quedamos sin nada. Sí, pues, o sea, ¿cómo sustentaban los videos? Tipo... Teníamos ahorrado una plata que duró un año nomás, mano. La mierda. Para su culo de tiempo, weón. O sea, así, ahorrando todo cada un año. Y ahí dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para conseguir más dinero? Veía que en las páginas de la movida, habían páginas que eran de publicidad más que nada. Ellos ofrecían publicidad, le pagabas algo y ponían tus temas. Ya. Yo dije... No lo quería hacer, dije. Al inicio no quería hacer esto. No, mi canal es un podcast, quiero hacer contenido diferente. Claro. Y dije... No, necesito plata. Claro, pero ya. Ya, pero ya, ya. Hay que practicar. Ya saben. Asegurando el cherry. Y dije... Ya, y con eso ya tenemos un ingreso. Ya. Y ahí, pucha, me acuerdo que... Hasta... Este año fue el inicio. Ya. Ya, nos quedamos en cero, cero, pero... Cero. Pero... Antes de eso, nos salvó que un video se fue viral. Una reacción. Y ya. A la reacción de Pizarrap, de Residente, se fue viral. Tuvo medio millón creo en YouTube. A la mierda. Mierda. Y nos cayó una plata y con eso invertimos en unos muebles que casi no usamos de podcast porque... Y al final invertimos mal y puta. Teníamos una marca de ropa que se llamaba Nonstop, que eran supuestamente nuestros pichadores, que era nuestra. Ah, ok. Ah, man, ya es ustedes. Ajá. La idea de Nonstop era que otra gente vea que hay pichadores para que se metan, pues. Claro. Ahora ya lo decimos normal porque ya murió esa marca, ya. O sea, eso lo he regalado en los videos ahora último. Ya. Y con eso ya tengo un poco de regalos también para dar. Claro, fue como un aval para ti. Dicen, oye, si tengo una marca que sale 3000, no voy a así. Claro. Maña. Y ya, pues, si... Hasta este año, que mi causa dijo, oh, hermano, la firme Toy, ya no puedo ya con esa vaga, ya no puedo ir así, voy a buscar mi chamba de puta madre, le digo. Ya, mano, no te preocupes, le digo. Ah, chucha, sí. O sea, le voy a dejar el proyecto. Sí, sí, le voy a dejar el proyecto. Ah, la mierda. Para la gente, es jodido creer que entendió acá en Perú. Es una mierda. Es una mierda. Yo le entiendo a esa vuelta. Y agarramos y como que, ya, mano, yo sigo como sea, le digo. Como sea, yo sigo con esta vuelta cuando quieras, tú me dices. Ya. Y ahí, tú ayudame editando todavía. Le dije, ayudame editando los videos. Y como que le mandaba los videos para editar y sentía que no era su prioridad tampoco. Y estaba más concentrado en su chamba. Y le digo. Claro. Claro. Ya, mano, tú quedate en tu chamba nomás. Ya, yo voy a acumular. Ya, hasta ahí nomás. Y luego conocí a Luis, con el que estoy acá. Ha venido a mi casa Luis, que es el LuisBR. En Instagram pueden seguirlo. Que es el que... Abrechando el cherry. El cherry, el delay. Que es el que los graba ahorita todo. Ya. Lo conocí porque él trabajaba en The Polo Show. The Polo Show. The Polo Show. Sí, también la movía. Sí, sí, sí. Que también está empezando a hacer contenido. Tiene su podcast también. Ajá. Y fuimos a los eventos juntos y me dijo. Oh, mano, yo te ayudo a grabar. ¿Serio, mano? Porque yo estaba grabando con mi fondo, no más, pero, mano. Con actitud, nada más. Con actitud en mi micro. Ya. Y me dijo. Yo te ayudo a grabar. Y yo, ya, normal, chévere. Y ya, pues, este, vi que tenía los equipos también. Man, ya. Y yo le digo. Oh, mano, ¿no quieres venir a grabar conmigo cuando tenga eventos? Digo, sí, normal, pasame la voz. Ah, man. Ah, qué onda. Le empecé a pasar la voz. Y ya, vi que tenía las ganas de chambear. Dije, ya, mano, la firma vamos a chambear así, así, así. Lo más organizado. Ajá. Y le metimos sin parar, mano. Y, al menos, no fue bien. ¿Te acuerdas tú la primera vez que dijiste Manja? ¿Se está yendo bien? El primer video, la primera producción que hiciste, dijiste Manja. ¿Se está yendo bien esto? Yeah. El primer video viral que me acuerdo fue de Instagram, que estaba comentando antes, que un pata que se trató el cumpleaños de su mejor amiga. Ya. Porque era su mejor amiga, y su mejor amiga no se había tratado nada. Y tuvo que la gente como que se burló, como que, oh, no recibe porque está esa vuelta. Pero yo pienso que funcionó cuando fuimos a las universidades. Manja. Claro. Ahí pienso que ahí sí funcionó, porque encontramos un formato que nos podía servir, y que podíamos replicar en otras universidades, porque hay varias en el Perú. Ajá. Y eran artistas peruanos, y la primera fue la de Lima, Universidad de Lima. Y nadie conocía nada, mano. Nadie conocía nada. Nadie conocía nada. Faraón o Shady. Por ahí te empezaba a ver un pato por ahí que robó el bajo. Pero así, de los... Puta, poquitos, poquitos. Tres me habrán respondido, pues. A la mierda. Mierda. Y eso se fue bien, bastante bien en... Claro, me imagino que la gente que conocía, como, ¿cómo no vas a conocerme? La gente de la movida que también... Claro, me imagino. Yo estaba emocionado por eso, porque yo pensé que iba a escuchar algunos nombres, a lo menos los que ya están un poco más conocidos, pero nadie conocía nada. A ver si yo pienso que fue un choque de realidad para mí y para los artistas también. ¿Ese no fue jodido? Sí, mano. Porque yo pensé que la movida ya estaba más... Como si estábamos metidos de lleno... Claro. Lo vemos crecer y piola, pero pensábamos que era mucho más de lo que ya era. Ya era. Todavía no es, porque falta bastante todavía. Hay un trabajo por recorrer. Y cuando tú empezaste a entrevistar a ese tema, o sea... ¿Cómo es crear contenido sobre música urbana peruana? No es fácil algo que no sea tan apoyado acá en Perú. Claro. Al inicio fue podcast, entrevistar a artistas. Luego fue ir a los eventos. Y luego fue a las universidades. Y ahí fue como que... En los eventos entrevisto a los artistas, más casual. Los podcasts los conozco. Y las universidades hago encuestas sobre a quiénes están escuchando y... ¿Te acuerdas tu primera entrevista preguntarle 5 artistas peruanos? ¿Te acuerdas de la respuesta? A las 5 artistas peruanos. ¿Te acuerdas de la primera respuesta que te respondieron? Creo que me dijeron Faraón no Shady y de ahí nadie más. Ni cagando. A la mierda. Creo que es lo único. Y ese fue el click que subí, me acuerdo. Me dijeron de Lima. Me dijeron, pucha, Faraón, de ahí no, no conozco. No hay, me decían. A la mierda. No hay, te decían. Me decían, no hay artistas acá. ¿Qué peruanos peruanos? No, ni cagando, me decían. O sea, ¿cómo te sentiste tú al escuchar que la gente no apoya o dice que no hay ni mierda? O que no conoce. O no conoce. Me fui de cara contra la realidad, mi hermano, porque todavía falta bastante para que esto reviente como debería de reventarnos, porque hay talento como mierda. ¿Te motivó o fue como que puta madre? Claro. Me motivó a seguir viendo. Porque dije. Algún día. Vamos a seguir a alguien que sí conozca. ¿Ya? ¿Te acuerdas de esa primera persona que conocía? A ver, ¿cuál fue? De ahí fuimos de la de Lima, ¿cuál sí? O la UPC, ¿no? Porque también tiene esas universidades. Esos cuchas sumones. Claro. Alucina que después cuando me enfermé, mano. Después de la de Lima, ya me acuerdo que me enfermé. Fue de madre la muela. Me operaron una ueda. Fue horrible. La ueda es que dos semanas sin hacer contenido, pero teníamos grabado bastante. De ahí fuimos a... A la de Lima. No, fuimos a la UPC. Fuimos a la UTP. Ya. A la Ricardo Palma. Fuimos a la Ricardo Palma. Y ahí me dijeron de rock peruano. Ya. Había gente conocida de rock. Ya. Y dije, ah, yo la voy yo. Algo conozco también. Lo más que sé de tío del todo, pero sí, cultura general. Ya, lo básiquito. Lo básiquito. Fue chévere porque ahí me di cuenta. Ah, ya. Esto puede ser de artistas peruanos en general, no solo de urbano. Y ahora las preguntas es ¿quién es el artista peruano favorito? Independientemente de cualquier género. Ahí hay más amplitud de respuestas. Ajá. La gente ya... Lo puede decir cualquiera. Cualquier cosa. Escúchame, ¿y por qué decidiste llamarlo Rótalo? Rótalo TV. La idea de Rótalo TV es que lo compartas. Ah, ya. Compartas que lo rotes. Lo rotes. Y obviamente el doble sentido del... Claro. Yo pensaba que originalmente era porque ya, pero la rotabas tú. Todos piensan eso. Realmente sí la meto a la firma. 100% eláctico nada más. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Sí la meto normal. Pero rótalo. Pero la idea principal es que lo compartas. Así que compártelo. Rótalo y compártelo. Rótalo. ¿Te acuerdas del primer artista que te apoyó? Que fue como un charado todo de chévere de tu trabajo. A su... Todos alucinan que tuvieron la buena disponibilidad de bajar a mi casa. Porque era en mi casa. Y yo vivía José de Álvarez y María lejísimos. Claro, los primeros podcasts fueron ahí. Fueron en mi casa. A la concha. Y todos... Me alegra bastante. Y en serio agradecido con todos los artistas que fueron. Y hasta ahorita me dan el aguante. Tuvieron la disponibilidad de ir. Porque no había ese tipo de contenido. Eso es lo que me decían siempre. Todos los que llegan me decían. Oh, hermano. Qué chévere que hace esto. Porque no hay alguien que tenga esta nota. Y eso... Puta, agradecido con todos los artistas. Claro, es que no hay mucho. Pero te iba a decir... Ahora hay más. Pero te iba a decir... ¿Te sientes tú como que el canal como más... O sea, que más apoye a la música urbana peruana? O sea, no sé si se... Me imagino que sí, ¿no? Sí, a la primera que se crea. Es que trabajamos bastante. Subimos videos. Siempre hay un video nuevo en Instagram, TikTok, en YouTube. Tres a la semana. Ya, ¿qué más quieres? Ya, pues claro. O sea, harta chamba. Harta chamba. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿graban? ¿Cuántos clips salen? ¿Cómo vemos la estructura de eso? Paso. Los clips es rando. Pueden salir cinco clips o pueden salir diez clips. Dependiendo de video. De la gente también. Más que nada. Denme contenido, gente. Más que nada eso. Ahora, antes eran cinco artistas peruanos. Ya. Y ahí me empecé a dar cuenta que ya era muy fácil ya. La gente ya sabía. Ya, claro. Y dije, ya, hay que cambiarlo. Nos compramos un parlantito y dijimos, ya, de tu artista favorito, ahí dame tres canciones. Y ahí, la gente de saber artistas, ya no se sabe los nombres de las canciones. Bueno, escucho la música, pero no me sé los nombres, me decían. Hasta ahorita me hice esa nota. Típico, muy típico, muy típico la gente. Paso, también me ha pasado. O sea, cuando te escuchas y dices, ¿cómo se llama esa canción? No me acuerdo. Ah, Chucha, ¿cantabas aún eso? Sí. Te quedas con esa nota. Sí. Escúchame. Y sobre la movida urbana, desde que empezaste hasta ahorita, ¿habíamos avanzado? Sí, mano. Y eso es como la gente llena conciertos ahora, hay más gente yendo. Sí. Y me encanta esa nota, mano, de verdad, porque te están reconociendo el trabajo de la gente que viene años. Hay artistas que tienen más de diez años, mano, en esta nota y recién están avanzando y que, mano, diez años chambeando. No, sí. No, sí. Nosotros pudimos ir a Alejandra, a la Liz Parry que yo hizo. La gente lo pudimos ver ahí. A mí me pareció muy chévere que se pueda llenar, que vaya gente, que cuando cantó Daske, me acuerdo, cuando es la otra que creo que Daske es una persona que comenzó hace tiempo, que canta en esta mujer, me pareció de concha de su madre. Que la gente de las Corea y toda esa bobada me pareció bien piola. Me pareció bien piola. Y justo quería preguntar eso porque, claro, tú comenzaste, la gente no la conocía. Y ahora con entrevistas, ya más nombres, te resultan más nombres, me imagino. Claro, ahora ya la gente conoce un poco más. Ya está más culturizada. Por ejemplo, hace poco, en Navidad, mi familia empezó a loquear. Oye, Chico Ortizas peruano, de mi pueblo. Y puto, mi mamá me dijo, a ver, Don Urbano, Lely Chao, Rafael Cocoa, mi hijo, mi mamá. A la miércoles. El Nero Luis, mi hijo. Y dijo, oh, Yara, mamá, qué chévere, chévere. Ya está, ya está. Me deja bien, me deja bien. Escúchame. Porque no sabía nada de eso tampoco. Pero por ti, mejor que no lo sabía. Claro, y Fabiola también ya sabe un poco más. Mi tía sabía que era Cocoa, no sabía ni si ni enteraba que mi tía sabía. ¿Hay alguien en tu familia escucha música urbana peruana ahora? ¿Has visto? Urbana no, nada que ver. Nada que ver. Y gente que tú conozcas que por ti o viendo los videitos haya mejorado en ese sentido. Hay gente que me dice que si, oh, mano, gracias a ti he conocido a otra artista. Gracias a ti. En los comentarios también hay del TikTok. Claro. La gente comenta, oh, gracias a ti conociste a la artista. Y qué chévere, mano, en serio. Siento que se hizo el trabajo. Si está funcionando lo que estoy cultivando, hermano. No. Culturizando a la gente. Eso debe ser chévere. Claro. Te motiva a seguir, ¿me entienden? O sea, claro, eres prácticamente el único canal que habla de la movida urbana. Estás que los culturizas. Qué chévere que la gente, tipo, te escriba por comentarios, oh, por ti he conocido a tales artistas. Por ti este que me culturizo. O así, o sea, lo orgulloso que te debes sentir. Un saludo por eso, hermano. Saludo, saludo, hermano. Por este que me cago de calor, hermano. Por favor. A ver. Saludo, hermano. Coménzalo tú. Tú. Porque tenemos aquí a RotaloTV. Salud. Un saludo por invitación. Un saludo por que crezca. No, gracias a ti por venir. No, gracias a ti por venir. Este... Porque la movida crezca más, Juan. Que sean más conocidos. Y nada. Un saludo. Salud por eso. Salud por eso. ¿A creer que me metes shot o...? No, sí. No, no. Tranqui nomás, tranqui. Un seco, dices, un seco. Por esto, vamos a iniciar con el ritual del programa. Vamos a hacer con lo que le gusta a la gente. Escucha, ver. Nada, gente. Este... Como cada programa, tratamos de hacer un ritual del inicio, ¿ya? Te comento un poco más para que a gente sepa. No hacemos el primer podcast. Sí. Que es que... La idea de este podcast es poder... Igualar o asemejar lo que... GPIO somos amigos de años. Y cada vez que nos juntábamos... Una chelita, pe... Oh, ¿qué fue? Un roncito. Como conversando. Claro, como un... Para que fluyan los días. Entonces, conversábamos y dijimos... Oye, hay que hacer este podcast como que más se hace mejor a los otros. Y hay que integrar a este invitado a que esté con los otros como patas, ¿ves? Claro. Hice un shot por eso. Entonces, por eso... Ahora, en este caso, Bernardo está manejando para que la gente sepa y no puede tomar mucho, ¿ves? Claro. Siempre responsable, gente. Hay que ser responsable, gente. Hay que ser responsable, que ser responsable. Entonces, siempre bebés alcohólicas sin exceso. Por favor, no tomes. No el exceso, no el exceso. Y... En este caso, Bernardo va a tomar una aguita con gas. Un shot con gas. Un shot con gas. Un shotcito de aguita con gas. ¿Vas a manejar tú, Luis? Y sabe manejar, ¿no? Shot. Seco, seco, seco. Seco, seco, seco. Buen, hermano. Ya me doy la cabeza. Hala, qué asco. ¿Qué tal? ¿Chill? Sí, chill, normal. Ya, ahora... Ya que se tomó el shot. Generalmente se lleva el licor, ¿no? Pero... Ya que se te va con gas. A ver. ¿Tu top 5 artistas peruanos? Top 5. Ya. No lo voy a poner en orden, ya. Porque hasta ahorita no tengo un orden exacto. Ya. Pero lo que más escucho, Rafael Cocoa. Escucho a Nero Luigi. Ya. Escucho a Gonzalo Genek. También lo he escuchado bastante. Aunque no quiere entrevista. No lo he entrevistado, no lo he conocido todavía. Esa es la persona que menos entrevista tiene. O sea, que menos le puede hacer. Yo también. Hasta ahora no me lo cruzo, hermano. No hemos conversado para nada. No para mucho en la movida, Sean. Anda como en su nota. Sí, en su nota. En su nota. Ya, venga. Ahora último me he pegado. Con 11. De 11 y Drake. Claro. Le mete grabazo. Me he pegado con su música. ¿Y quién más? A ver. ¿A quién más pongo? Manz, hermano. Manz también, eso en serio. Manz. Chévere. ¿La primera artista que conociste? La urbana peruana, ¿no? Ah, la primera que conocí. Yeah. Fue Damol, mi causa que entrevisté. Y ahí fue Chompa. Chompa, ¿no? Es un grupo antiguo, hermano. Que también era de mi barrio. Empezamos con Chompa y luego CRC. Que los dos eran parte del grupo. Que el grupo se disolvió. Manz. Ya. Ya no existe. Ya cada uno está haciendo su vida por su lado. Por el mundo de la movida. Ellos. Fue la primera movida que fui de chibolito. Porque ellos son de José Galvez, pues. Ya hacían movidas en José Galvez. Claro. Y yo tenía, ¿qué? 12, 13 años. Y le dije a mi hija que me iba a jugar al parque. Pero me iba a la movida, peda. Ah, la mierda. O sea. ¿Te acuerdas de eso? Sí, mano. Era, puta. Yo era chibolito. Era. Realmente me paraba a ver, mamá. Me acuerdo de haber visto al Paisa y a Necio 17. Cantando. Mania. Cantando Callejero, mano. Callejero. En José Galvez. No, 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 no. Dije, ya, que chévere. Desde ahí empezó a gustar. Pero con el que me pegué así, cuando yo siempre digo esto, con el que me pegué full, full y empecé a descubrir más artistas e investigar. Fue como el Ross del Bajo, mano. Claro. Cuando escuché el Ross del Bajo, dije, mierda. ¿Quiénes son estos locos? Claro. Era muy duro, mano. Su disco de 2000 siempre lo he quemado. Hasta ahora lo escucho. Es un clásico. Sí, sí, tal cual. Con esa movida. Mi meta era entrevistar a todos los Ross del Bajo, al inicio. ¿Has entrevistado a cuánto? ¿A Giru? A Giru entrevisté. Me falta Murder, mano. No lo he entrevistado. Gonzalo como 4.biz tampoco lo he entrevistado. A Slow también lo entrevisté. ¿Quién más? Ahí era FJ, pero él creo que ya no hace música. Y DJ Místico, que tampoco creo que está... No sé nada de él. Mania. ¿Algún te parece para uno que quieres entrevistar? ¿Me quieres entrevistar? Gonzalo, mano. Es él. Es un top. Gonzalo y Murder. Pienso que también... Murder. Hace poco vi una entrevista con él en Métrica Latina. Y tiene bastante información que yo no sabía. Y dije, ah, debe tener mucho más todavía. Yo me acuerdo de Murder una canción con... ¿Te acuerdas de ese grupo? ¿Match Family? No sé si te acuerdas de ese grupo. ¿De A Family? De A Family. ¿Te acuerdas de ese grupo? Claro. Y Murder tiene una canción con uno de ellos. Bien, pierdo. No me acuerdo el nombre. Con DM tiene una. Sí, que... No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama esa canción? ¿De cuándo? Acá, creo. De cuándo acá. Me pegué horrible. Ya chivolo. Ya bien chivolo. Me pegué horrible con esa canción. Me pegué demasiado. ¿La queda más o menos? Puta. No, es que yo lo movía... Lo movía del rap... Es que yo comencé por las batallas. A mí me gustó mucho la música del tema de las batallas. En 2013. Yo tenía... Yo tenía 11 y 12 años, peguón. Chivolo. Y... Puta. Me gustaba pincho. Empecé a escuchar más. Y... De A Family. Con Guerrero del Bajo. Que mi colegio fue un boom, peguón. A todos los chivolos los veías cantando sin ti. Muriéndose. Desalmados porque una chivola te dejó. Man. Yo hacía eso con mis causas. No. Bebiendo. O sea. Hacíamos tonos. Ya. Las placas se iban y quedábamos cuatro o cinco borrachos nada más. Una madre. Escuchando Guerrero del Bajo, mano. ¡Ah! Escuchamos a Asumare. Con todas las cortavenas ahí. Sufriendo. Sufriendo enamorados. ¡Claro, peguón! Yo me comentaba a mi mujer de Aske. Me botaban en el salón y la cantaban en la escalera. Y por eso... ¡Claro! Y yo cantaba mi canción sufrido, peguón. ¡Cuchas, amare! Qué chéveres esas épocas, peguón. ¡Hala, mierda! Y Gonzalo has hecho... ¿Te puedo entrevistarlo? ¿Cómo? A Gonzalo. ¿Hace tiempo, mano? Cuando le escribí... Ya. A él le escribía su grupo La Flama, que vi que estaba en Twitch. Claro. Pero no recibí respuesta y ahí no le insistí más. O sea, nunca más lo voy a escribir. A poco le gusta forzar las cosas. Claro. O sea, si fluye, fluye. Si fluye, vacan. Si no, ya, pepe. ¿Y algún artista que te haya dicho...? A ver, no. No quiero entrevistas. A ver, ¿quién me ha dicho que no quiero entrevistas? No quiero. Mmm... 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 Drago me dijo que no le gustan las entrevistas. Man, ya. Drago. Me dijo, oh, mano, la verdad no me gustan las entrevistas. Ah, ya, mano, te entiendo. Ah, buena pela. Normal. O sea, pero sí me ha dado entrevistas, tipo, a algunos eventos. Ya. Y piola porque... Yo me acuerdo que la primera vez que lo conocí, conversamos de puta madre, pero... Me dijo, oh, mano, me dijo en claro que no le gustan las entrevistas. Ya, ok. Diferente, ¿no? Normal, nos vamos a conversar, pero no le gustan las entrevistas. Y de vez en cuando lo he entrevistado en algunos eventos. Ya. Y macan, pero de ahí... Nada más. ¿Otro reza? Nada. Lo único. Que me diga que no, no, puta. Faraón lo han tratado de contactar. Maña. Por todos lados. Y yo me acuerdo que... Dije, ya, con esta me atraca Faraón. Llegamos al Podcast 69. Mmm... En Rotalo Podcast. Y dije... No, 68. Yo le dije, oye, Faraón, tienes que ser el número 69. El número 69. Que leí para que reviente todo. Y no, nunca me contestaba. Ni que era me leyó de toda esa vuelta. A la mierda. Pero teníamos, ¿qué? 5.000 seguidores. Creo que... Si le escribo ahora, quizás... Quizás se traque. Quizás se traque. Ah. Pero, ¿cómo ves ahorita este... El tema de los... Los nuevos artistas que están surgiendo? O sea... Hay varios nuevos, mano. Hay un montón nuevos. Sí. Entonces... A ver, te menciono... Lon Lizzy. Te menciono al Vinces. A Jazz. Vinces... De conches... Lo vi en Honda. No lo conocía. No lo conocía. Lo vi en Honda. Ví con Champagne. Y con Clima Miami. Los tengo en mi playlist, hueón, todo el día. Le metes durísimo. Le metes durísimo. ¿Sabes qué? Me parece chévere. Eso la gente, perdón, la tenía que vacilar. Por ejemplo... Tuco una canción de Bad Bunny, ¿no? Y Bad Bunny tiene unas líneas... Bueno, que son puertorriqueñas. Para los puertorriqueños. Bien chévere, ¿no? Y cada uno se puede identificar. Pero cuando escuché Champagne. Había una línea... Es fácil, es significante para la gente. Pero para mí es importante. Esa cara de Natalie Bertis. Pero me salió Melissa. Pero me salió Melissa. Pero me salió Melissa. Me salió terrible Melissa. Esa huevada... Me identifiqué como peruano, hueón. Dije, conches sumales. Es una línea peruana de un reggaetón. Y me vacila, hueón. Claro. Y me vacila, hueón. Contigo... Con un Mampaio de Magali. Claro, hueón. Quiero que... A su Sampaio de Magali, hueón. Es una huevada... Qué chévere, hueón. Conches sumales. ¿Y tú crees que los artistas actualmente se meten KB? Se meten KB como que entre ellos dices... O sea, claro pues. Porque han habido movidas ahí ahora último. O sea, ¿qué crees de los tipos de...? Hace poco he visto algunas peleas por ahí mano por redes. Pero prefiero no involucrarme en esas cosas. Yo digo que deberían pensar más en hacer música. Y en hacer crecer la vuelta. Porque si tienes más gente con la que puedas trabajar. Se puede llevar la vuelta más grande todavía. Claro. Esa es la idea de colaborar todo. Pero me imagino que no se... Problemas personales tendrán que quizás yo no sepa. Y por eso se están peleando. Pero... Igual no me gusta que se estén mechándose los artistas por redes y todo eso. Es que son... Puta. No sé. Es complicado ese tema. Mecharte por redes. Realmente depende de esa... Al fin y al cabo... En la movida urbana siempre existió esa abogada. Sí, sí. Siempre ha habido. Siempre ha habido. Igual yo estoy ahí con mi canchita mano viendo feliz. De tu casa. ¿Cómo? El público es súper chill, ¿no? Que se sigan mechando. Pero para la movida urbana... Sí, pues, ¿no? Que ojalá las personas que tengan esa mecha puedan arreglar esas diferencias. Claro. Más que todo por la movida. Porque tampoco sí también... Sé que no quiero hacer mucho eso, pero tipo... Si hizo los últimos problemas que hizo esa tiradera... Ojalá que por la movida urbana... Puta. Se solucione todo eso, pues, ¿no? Igual, por ejemplo, lo que yo sí quería que se dé, mano. Era tiradera de Lesslie con Handa. Porque ya sabía todo lo que iba a pasar, ¿me entiendes? Pero no esperé que fuera tan grande, güey. Mira, ¿qué opinas de Sawa? ¿Leslie debía responder? Si te tiran, yo respondería, ¿no? Pero... O sea, respondió sí, pero con entrevistas. Con entrevistas, claro. Con entrevistas, sí. Súper ahí, voy a amar a amar con peluchín y te respondo. Tiene su punto. Que es válido que los artistas tienen que respetar su trabajo, que tienen que pagarle. Eso se la doy, pero no. Habló en general de artistas y ahí pienso que ahí se equivocó. Porque si tienes un problema con alguien, se lo dices... Además, si no generalizas y no metes a todos en el mismo saco, pues. Claro. Eso sí pensó que... Eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo, pues, ¿no? Ajá. O sea, habló de, tipo, ciertas artistas, tal vez, pero metió toda la movida en eso. Igual le funcionó, mano, porque... ¿Tú escuchás algo de Leslie antes de que pase todo esto? Pincho. Pincho. Y el que diga que decís esa mentirosa mierda, o sea, ¿no? No, no. Ni pincho. O sea, puro marketing, pero le funcionó eso. No, no, le funcionó. Le funcionó, le funcionó. En realidad... O sea, despegó un culo. No, ahora, Leslie, se habla más de Leslie que antes, o sea, eso es fijo. Claro. ¿Qué opinas, Alejandra? ¿Te parece bien a ti que le manda a escribir que Ator le ha escrito la tiradera? O gran parte de la tiradera? No sé si bien, pero sí, en sí siempre hay gente que le escribe la tiradera toda vuelta, pero pienso que Ator la escribió como... Justo con Calibre hablé de eso en el podcast. Lo escribió como para que él lo interpretara, ¿me entiendes? En la voz de Ator se hubiera escuchado más piola. Mucha gente dice que suena como que Ator, pero que la voz de Handa. Algo así. Y es como que no. Entonces, Ator la escribió para su voz de él, para su tono de él y toda esa jugada. Claro. Fácil. Igual no tuvieron como que mucho tiempo de hacerlo, lo soltaron así de una también, ¿me entiendes? Eso también... A veces la tiradera, no, no, yo lo suelto más rápido para ver. Para que veas que yo tengo que te le respondo. Claro, claro. Y, tipo, no sé, en un podcast con Mera, Mera de Rosa nos preguntó de esa jugada, y a él no le parecía, por ejemplo. Ella decía que no, que una tía tienes que escribirla tú. Y, pero... Bueno, en todos lados hay gente que le escribe, pero no te enteras. Claro. Para que no sepas, la tiradera de Arcángel, la SN8, o sea, para Don Noel, fue que tiene coautores, o sea, le escribió Arcángel con más artistas. Tal cosa. O sea, le escribió más artistas, más artistas escribió la tiradera. Y no le dicen nada porque es Arcángel. Claro, no le dicen ni pinche porque es Arcángel. Obviamente. Es normal, ¿me entiendes? El mismo, creo que si no con la tiradera también de Residentes para Tempo, también tiene coautores, o sea, es normal, es parte de... Y ahí te... Igual, la tiradera que Faraón le hizo a Residente, por ejemplo. Yo pienso que alguien se la escribió de ley. Me dijeron que tiene muchas referencias, mano, ahí. Que yo capté todas. Que alguien se la escribió ahí, fijo. Huevón, esa tiradera. Me había olvidado de esa mierda aún. Pero nada, huevón, fuera. Huevón, pero nada. ¿Qué opinas de Faraón? Ahorita, último. O sea, no ha sacado música, está medio desaparecido, pero... El tema de cómo surgió... ¿Qué opinas tú de él? Ajá. Yo pienso que, o sea, que haga su vuelta normal por su lado sin joder a nadie, ¿me entiendes? Ya, espera. Y la gente no debería molestar que haga su nota. Pero sí, también pienso que sí... Afectó la movida, ¿por qué? Porque ya veían Faraón, veían Perú y generalizaban también. O sea, en el tiempo de investigar. Obvio que no todos. Hay gente de que sí, por Faraón, quizás escuchó a otros artistas. Puede ser. Eso es algo positivo. Eso es chévere. Bacán. Pero también yo pienso que en más... Como en más este es el chongo acá en Perú, el chongo siempre te va a hacer más. La joda siempre va a hacer más. Sí. Por eso es un poco jodido. Inclusive para él también, porque tanto hate que le han tirado a mano. Puta cío. Nadie se parece a tanto hate, mano. Nadie se parece a tanto hate. Pero eso... Acá en Perú, lamentablemente, me hace el tema de que la música meme... ¿Cómo separarnos de eso? O sea, no solo en la música. Yo pienso que en general, en todo... Claro, la cultura peruana es esa bodada. Sí, sí, sí. Como mierda. Pero la música, ¿cómo nos separamos de esa bodada? ¿O tú crees que...? Ah, no, creo que Faraón quiero... O sea, creo que quiere meterse a hacerlo más... Profesional. Profesional. Profesional posible, claro. Pero yo pienso que su vuelta que le fusionaba a él es que sea... Si tu flow es ese, pues no. Claro, pero... O sea, si tu flow es ese, si tu... Marcas esa bodada. Pero no te haces esencia, ¿no? No, porque tienes público. Sí, tienes público. Yo me acuerdo ver tiktoks así, conciertos de ese don, y... En Bolivia, si no me equivoco, había ido, y la rompió. Llenó. Llenó conciertos, ese concha de su madre. Haciendo sus huevadas. Qué cólera aún. Escúchame, voy a pasar con las preguntas que... Acá tenemos una dinámica. Que hicimos una dinámica. Preguntas prozono. Unas preguntitas que, bueno... De las que hacemos... O sea, son frías, pero te puedes explayar lo que tú quieras. Ya. Ya, entonces, dentro de eso, vamos a ver. A ver. Ya. Puta... Sí, o sea... O sea, no están tan fuertes, la verdad. Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Preguntas prozono. Preguntas prozono. Arteta peruana, del que esperaste más, el final no fue. Del que esperé más. El final no fue lo que... Ya. Yo pienso que Manz, hermano, tiene palos que debió haberle hecho videoclips tipo na 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 de su disco Purple Dream. Ya. No hizo muchos videoclips. Que yo pienso que todavía puede reventar. O sea, todavía, porque igual sigue teniendo su talento y sigue sacando temas. Sí. Pero pienso que si hubiera chambeado más videos, hubiera metido como que más fuerza ahí, hubiera reventado más de lo que ya era. Manja. Manja. O sea, a ver. Igual lo puede hacer todavía. Claro, está tarde en tiempo, pero ojalá que lo haga. Hazlo, hermano. Artista revelación en el 2023. Long Lizzy. Lo conocí a Long, mano, y dije, ya, ese loco también se produce. Y tiene unos temas, un flowzazo, mano. Te recomiendo a ir, si no lo has escuchado, no dudes como Apolo y Taco Chico que has estrenado hace poco. Manja. Long Lizzy. Long Lizzy se llama. Long Lizzy. Te callao, escucharon. Te callao. Te callao. Representando. Hey, Long. Hey, Long. Ya. Lo que más ha ido al pincho es de crear contenido. De crear contenido. Ya, lo que más ha ido al pincho, y ahorita sí, pienso que sí, a veces reniego con eso, es que todos los días tengo que estar, como en Rotalo todos los días hay un clip nuevo. Ya. Todos los días tengo que estar los clips de hoy día, ¿me entiendes? Ya. Debo estar listo. No debo de un día que pueda dejar mi fono y no lo agarre para nada. Claro. Ya de pincho, ¿no? Y digo, puta madre, tengo que subir esto, tengo que subir este baño, tengo que subir este baño, tengo que estar ahí. Más que nada por eso. Tu suelta para tus redes propias es como que ya cansado de pasar nada. Ya, ni lo uso en mis redes propias, ¿me entiendes? A la mierda, qué horrible. ¿Cuál es tu canción favorita de la movida actualmente? ¡Hala! Actual. Me he pegado con su disco de Rafael, el último. Money Makers. Money Makers. Ya. Ese es lo más pegado ahorita. O Humbo también. Humbo es con Tryon. Money Makers es con Yeezy y con Lito. ¿De el último álbum? Sí. Fuera del tiempo, su último álbum. A mí Fast Live me ha encantado. Fast Live que sacó videos, claro. Sí, eso me gustó mucho. Me gustó mucho también el cover del álbum. La verdad que está así. La verdad que está así. Cuando hubiese estado, eso me parece paja. Una chambaza. Eso te voy a decir. Eso es lo que a mí me parece paja de actualmente la movida. Yo la conocí anteriormente. El artista había eran tantos buenos, pero no chambiaban tanto en su música. O sea, es verdad esa huevada que antes no se invertía tanto. Y ahora veo, mejor vi el story y vi que estaba en un estudio, huevón. Lo habían colgado a mi causa y toda la huevada. Y ver después del cover es Concha Sumare. Está bien, huevón. Salió una fotazo. Fotazo para la portada de Concha Sumare. Y que invierten en esa huevada. ¿Se había sentido peor o no? Que estés colgado así. Que estés colgado así. No. Y después ver tu foto, huevón. Después ver la foto, huevón. Qué alucinante. Qué alucinante esa huevada. Y el de aquí también es de Putamare. Sí. El de aquí es de Putamare. Ahora. Canción que más detestes. Detesto. Ala. Vamos, vamos. No se me ocurre una. Oh, qué puta. Se te quemó. Ya es muy quemada. Ala, que la he escuchado mucho. O sea, no. Más que nada. O sea, si no me gusta no lo escucho simplemente, ¿me entiendes? Pero que me acuerde que no me ha gustado. Digo, qué bajo, no. Bueno, a mí despacito me llegó la punta del esto. Ah, es que se quemó mucho despacito. Ya, ya, ya. Algo así. Algo así. De la movida. Puta. Hasta ahora ninguna. Ya, pero canción ajena de afuera también. Despacito es una buena esa. No me acuerdo qué canción puse alarma. No pongan sus canciones favoritas de alarma. No, no las pongo. No me acuerdo qué puse alarma que después me dije, oh, qué acabo de hacer. Claro. A la semana que sonó y dije, ah, qué acabo de hacer. Ya no quiero escuchar eso. Hala, mierda. Sí me ha pasado eso. Pero no me acuerdo qué exactamente. Ya. No, no te acuerdas ninguna canción así, puta, no sé, este, que ella hizo cada rato. Puta, no. ¿Cómo se llama aún? Despacito sí es una que se escuchó cada rato. Yo me acuerdo que puse como Rinton, huevón. Antes que sacaba Bad Bunny. Y ahí dentro, puta, me llegó el pincho también. Me pasó el mismo huevón. Sí. Porque mi hijo se asustaba. Antes que sacaba era súper así. ¿Cómo se llamaba? Monioso, huevón. Claro, pues. Era como que... Mi hijo se... ¿Qué se está sonando? Ah, puta madre, mi Rinton. Me olvidaba que era un Rinton, huevón. Me acuerdo que la primera vez que lo puse, la primera canción, no me pasó eso. Ya. Me acuerdo haber puesto What's Half This Time, The Leaking Park. Ya, lo sé. Que empieza con tin, 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 y eso es como un sonido. No está cantando, pero parece un Rinton. Claro, claro. Y luego puse la favorita que tenía, no me acuerdo cuál era, y de ahí se la quemé. Escúchame, te voy a preguntar, ya fue... ¿Cuánto nos falta a Perú? ¿Y qué crees que tiene que pasar para ser igual que otros en otros países? Por ejemplo, Argentina. Como en Chile, como en Argentina. Falta mucho, mano. Después de haber visto entrevistas en la calle que la gente no conociera, yo pienso que falta bastante. Falta que haya más inversión en la movida. Los artistas necesitan plata para hacer. Sí. Y se la buscan como sea para invertir en sus producciones, en su música y toda esa vuelta. Eso falta, falta que la gente también culturizar un poco al público, mano. Porque lo fácil del público peruano es decir, ya, ¿quién es este huevón? Y no es, a ver quién es, ¿me entiendes? Claro. Claro, no, no. Voy a no quedarme ignorante y voy a saber quién es, ¿me entiendes? A ver quién eres. Hasta ahorita, todos mis videos que se hacen virales, siempre hay un, ¿quién es? ¿Quién es este huevón? ¿A quién está mencionando? No conozco a ninguno. Vivo en Perú y no conozco a ninguno. Ah, la mierda. Es un comentario súper así, de inmigrante. Y tiene bastantes likes, o sea, mucha gente identificada. Eso está mal, Perú. Esa es la huevada, pues. Esa es la huevada del Perú. El público, ¿qué tú crees o qué tú harías, por ejemplo, para cambiar ese tema en el público? Es que deberían darse el tiempo de investigar. ¿Y cómo les digo? Date el tiempo de investigar. O sea, como si... Palteándolos a algunos que no saben y subiendo, pienso que... Claro, no, ya. Como que falta, no sé. Claro. Porque hay comentarios también como, oye, ya sé, si me encuentro contigo, ya sé qué responder. Ya, ahí, acá. Ya man, ya. Eso es lo único que puedo apoyar. Como que, paltearlos un poco, ¿no? Paltearlos como que... Ya, claro. ¿Cómo no vamos a ver? Ya. Puta, pues. Ahora todos sus amigos que no saben, también. Ah, sí, pero además no se la mierda de algunos que no saben. Escúchame. Te vamos a dar nombres de artistas y tú me tienes que decir una palabra. La que te salga de escuchar a los artistas. La que te salga. Ya. Te vamos a decir una cantidad de artistas. Ya. Leslie Show. Leslie Show. Polémica. Ay, ay, ay. Gabriel Drago. A ver, Gabriel Drago, ¿qué puedo decirte? A Draguito, nomás te me acuerdo. Anda. La Nena de Fuego. Ay, ay, ay. Promloveshady. Ra. Luis Fae. Felina. Once. 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 Ah, la mano. A ver, ¿qué puedo decir de once? Entre las cuerdas es el tema que me gusta. Rafael Cocoa. Mano, con ese loco me he identificado bastante. Ah, mancha. ¿En qué sentido? No, no, o sea, has sacado temas, es que yo pasaba una relación así de tormentosa y literal le decía, un día le dije, oh weón, ¿quién te ha contado mi vida? Y yo sacaba esta canción. No, 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 no. ¿Quién ha contado mi vida y te la he pasado, ah? A la mierda, aún. Encantado. Escúchame. Eh, ya, bueno, esos son todos los nombres, ya. Te voy a preguntar, de los artistas que has podido conocer, ¿quién fue el que te sorprendió más? En persona. El que me sorprendió. Sí. Dijiste, man, ya está, pensé que iba a ser de otra manera y puta, qué chévere, ¿cómo es? Ah, de buena manera, de buena manera. El que me sorprendió, me acuerdo que Yeezy, había escuchado bastante su música y llegó y tuvo la disponibilidad de grabar, todo piola. Me dijo, mamá, no cuentas conmigo por lo que sea. Man, ya. Yeezy, un neto Yeezy. Calibre también, mano. Don Calibre estaba palteado porque le tenía que preguntar sobre su polémica de ley. Ya. Y yo dije, puta, este uno se lo va a tomar a mal y... Y claro, te va a dar la mierda. Te va a dar la mierda. Uy, ¿cómo fue eso de preguntarle eso? Lo único que le dije fue, mano, ¿puedo hablar de todo? Y me dijo, sí, mano, normal. Así, mano, así, sencillo, fresco, así, natural. Como que me dio la confianza, como caos. Claro, ya. Ya. Bueno, tranqui, hay que hablar las cosas. Ya. Y eso, ah, fue piola, ¿no? Porque, puta, me quité como que esos nervios de, la voy a cagar, la voy a acomodar. Y cuando te respondió fue como que, ah, ya, normal, sí, chévere. Tengo mi clip, tengo mi portada. Verdad. ¿Qué opinas ahora último de... Bueno, estuvimos ahí en el evento de Handa, todos se presentaron. Pero vi que estabas entrevistando bastante a Mario Hart. Y su movida que supuestamente iba a retornar a la música. ¿Qué opinas de él? A mí me logra bastante el poder que tiene la gente cuando es... Fue una movida bien pendeja. Pámonos. La joda que se creó en TikTok. Qué achorao. Yo recuerdo que cuando pasó lo que reyeron a Mario Hart en TikTok, fui a la UPN y le dije, ¿tu ahorita es el programa favorito? Dime tres canciones. Y me dijo, Mario Hart. Y dije, ¿habla bien, Mario Hart? Ya, te voy a poner tres canciones. Le puse tres canciones y se las sabía todas. Mierda. Y la gente comenta, oye, Mario Hart, ¿cuánto te has pagado por este video? Y yo como que, oye, no pongo el pichón. El bajo de TikTok hizo que lo escuchen y la gente se sabía sus canciones. No sé, sí, sí. Yo me acuerdo también compañeros de la universidad que te decían, oh, ponme este, una canción de Mario Hart, ponme este, tal vez. Y yo, manja. Yo en mi puta había escuchado Mario Hart. Y sale el tema, y vos sabés, voy a regresar, que no sé qué, no sé cuánto. Fue ese día, pues, ¿no? Fue ese día de Handa. Me sorprendió. Llegó, puto, con un pincho de gente. Ah, estaba con Calé, creo, con Peliro. No me acuerdo en quién más estaba. Ahí tiene su batería. ¿Qué piensas de esos eventos? Como lo que hizo Handa. O sea, estaba grabazo, ¿no? Literalmente hacen industria ahí, juntando a la gente, vienen al público. Eso es el primer solo caso. Porque la gente que fue, o sea, para esa entrada, literal, estabas bien cerca de los artistas. Bien, bien accesible. Como que, ay, una cuantita. Existen todas las movidas, o sea, gente, vayan a las movidas. Eso, ¿cómo uno puede acceder a ir a un evento? Te vas a Rótalo TV. Ya, todos los eventos que nos invitan, yo publico todo en Instagram. Igual sigan los artistas. Los artistas siempre publican sus flyers ahí, a todos los eventos. Quizás ya no vamos a todos. Pero siempre publican ahí, y siempre hay una movida. Cada semana hay algo por ahí. Para que puedes ir. El evento más pendejo que hiciste. Oh, ¿dónde escucha, Mare? El más pendejo. De peruanos nada más. El más pendejo. Wow. Y más se sorprendió. Ah, el Pura Calle, mano. Ya. La fecha de Gonzalo Genet. Nunca había ido a un concierto de Gonzalo. ¿No? Y dije, mierda, mano. Tiene un público. Tiene la gente que había ahí. Tiene un público de Genet. Y todos sabiendo las canciones. Sí. En lo caso. Ah, la mierda. En lo caso. Llenó, o sea, llenó el... Llenó el... Llenó el... Llenó el... Arena 1, que salió en el Jockey antes. Era de Arena Perú. No esperé nada. Yo fui a... Fue entrevistado. ¿Por qué la exposición? ¿Por qué la exposición entrevistada? Y yo entré. Entré solito. Y yo estaba... Y escúchame. Bueno, pero esas entradas se acabaron al toque, ¿no? Y eso ya me sorprendió. Porque dije, ok, Gonzalo Genet. Después de tiempo, después de pandemia. Y dije, puta, concierto. Man, ya. Lo llenará. Lo venderá. Media hora se acabaron las entradas. Y dije, conche su madre. Ya, ahora. ¿En qué momento? Y ahí empecé a hablar porque dije, ¿Por qué Gonzalo no para tanto en la movida? ¿No? ¿Por qué no colabora con...? Te juro, no es por nada. Yo soy uno que más espera un fit con... No sé, con Drago, con Leify, con Cocoa. O sea, espera esa huevada sí o sí. ¿Me entiendes? Porque es como que, oye, Gonzalo tiene tiempo. Le da... Puta madre. Tiene un público bien pendejo. Es que... Algo debe pasar que nosotros no sabemos, ¿me entiendes? Algo debe... Algo debe pasar ahí que nosotros no sabemos. Igual, este... Imagino que ya... Con su grupo No Deal, ya... Claro, ya... Ha armado su crew y con ellos trabaja. Pero hace poco, en el concierto M2H, por sus 10 años... Le digo, vi a Gonzalo conversando con... Man, ya. Para que sea un... Concha su madre. Un fit ahí, pero bajo. Es emocionante. Dije, quién sabe, quién sabe. De repente sale algo. Escúchame, ¿y algún artista mundial que te gustaría entrevistar? ¿Que te mueras por entrevistar? Bad Bunny, mano. Bad Bunny, toda la vida. Delay. Ya, no sé, algún día. Bad Bunny, mano. Bueno, transparente es que tengas paz a esto. Hablaste de Chente. Chente, vi a Molusco. Me acuerdo de Perú haber visto a Moloco. Ya. Me pegó esas entrevistas porque... Primera vez que vi una entrevista que era como una conversa. Y dije, qué piola esto, no es una entrevista. Porque la entrevista que yo tengo acostumbrado es... Te pregunto, me responde, me pregunto. Claro. Claro, más o menos así. Y ya, pues ahí... Conocí los podcasts en general y vi que esto era diferente. Y por eso dije, ah, yo también puedo conversar, ¿me entiendes? Claro. Porque el entrevistador, no sé, tipo, no he estudiado para eso. Claro, ya. Son huevadas. Claro, el sistema de conversación... Eso es más ligero, ¿no? Para el mismo artista, porque no debe ser fácil sentarte con un periodista a hablar cara a cara, que te pregunte cada... Esto, esto, esto. Literal. Es diferente. Pero sí Bad Bunny algún día. Y... Artista, pero no urbano. No urbano. Puta, ahorita soy mucho, mucho pegado con lo urbano. Pero, gente, se te da la oportunidad y dices, oh, ya, lo tengo. Ah, bueno, no se me ocurre. Bueno, si Marco te dice, oh, ¿qué es lo que me entrevistes? Lo entrevistaría. Igual, de ley. Ya. Pero le pondría a investigar como loco antes. Claro. ¡Jajajaja! Bueno, para mí me de cara tampoco. Pero, claro, 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 claro. Porque sí he escuchado sus canciones, he escuchado sus canciones, pero no es que hasta ahorita sigo escuchando full. ¿Qué le espera Roto de la TV de acá para 2024? En 2024 iniciamos la temporada de playas. Como ya en universidades, nos vamos a las playas ahora regalando cosas sobre los títulos peruanos, obviamente. De ahí, en marzo nos vamos a Cusco, en Semana Santa. Vamos a estar por allá, a hacer contenido también, obviamente, vamos a parar. ¿Tienes ya eventos allá como que para ir de frente? Ah, no, fuimos porque... Ah, porque sí, de la mierda. Por otra parte. En mi caso San Luis quería conocer a Chupicho, no conocíamos. Por eso. A Chupicho. Y después a Chambear, ¿me entiendes? Claro, claro. Ah, man, qué chero. A ver si estamos de otro lado para hacer contenido. Manja. ¿Y qué más? O sea, solamente tienen esos dos viajes, bueno, dos viajes. Eso es lo más reciente que tenemos. De ahí, el proyecto en general, lo que queremos hacer, al final, de todo, es tener una disquera, firmar un par de artistas. Manja, manja. Manja, chévere. Que sería Piola, y hacer una productora de eventos también. Eso es Piola. Y ahí, completo de círculo. Los entrevisto, los entrevisto, tengo a mi artista. Un fucking monopolio. Un monopolio. El real monopolio. Ya está, ya. Esa es la visión. Manja, manja. Piché, muchas gracias por tenerte. Oye, un placer tenerte acá, Bon. Gracias, hermano. Un placer, hermano. Un gustazo. Te agradezco, como decía al inicio, para ese Concho Sumay tu contenido. Me parece paja. Y nada. No tengo nada que decir. No, gracias, gente, por ver este capítulo. Espero que les haya gustado. Que, putas, se hayan entretenido bastante. Y, este... Nada. ¿Dónde te pueden seguir, hermano? Síganos en rotalo.tv en Instagram, rotalo.tv en TikTok, rotalo.tv en YouTube. Sigan a LuisBR también en Instagram y en todos lados. Figan al Gordo Tony, que es el editor de Roto Tony. El Gordo Tony, bro. El Gordo Tony. Lo conocí en Twitch, mano, y su vaca era el Gordo Tony. O sea, ¿cómo fue el contacto para conocerlo así? Ah, yo empecé a hacer Twitch, yo hacía reacciones con mi causa. Ya. Y mi causa se fue a Estados Unidos. Damol, que dijo el primer entrevistado. Le dije, vamos, vamos a hacer reacciones porque hablamos estupideces, hermano, las reacciones. En vez de reaccionar, jodíamos con el video de ahí. Y lo hacía bien. Y de ahí mi causa se fue a Estados Unidos, cruzó el charco. Y dije, ya, yo entro solo. Cruzó el charco. Pero solo... Solo no es lo mismo, pe. Oye, ¿con quién voy a hacer la joda? Claro, ves. Ya, lo hago en Twitch y que se conecte la gente, ves. Y se conectaban tres, que al final se quedaba uno nomás que era el Gordo Tony. El Gordo Tony. Ah, mi causa fiel. Mi causa fiel toda la vida. Y yo me decía, oh, mano, si quieres yo te dito los videos y la puta madre. Le digo, habla bien. Sí, de verdad. Ya, mano, te voy a dar esta prueba. Si es que va bien, chambeamos juntos, le digo. Maña. Vaya, sí lo conocí. Qué alegre. Y lo conocí porque... Él me contó, mano. Se sinceró conmigo en el Twitch. Ya. Conversábamos con... Él estaba mal, mano. Sufría cáncer. Ah, concha de su madre. Estaba... Leucemia. Estaba pasando quimios. Y me decía, oh, mano, este es mi última quimio, la puta madre. Y digo, mano, hazlo todo. Y la gente que estábamos en Twitch. Qué chévere, ¿no? Los cinco o seis que estábamos a veces. Oh, toda la buena vibra para el Gordo Tony, para que recupere la puta madre. Y ahora está sano, mano. Se llegó a curar. Ah, se llegó a curar. Se llegó a curar y todo. Qué bien. Mi mundo tiene más cabido que yo. Lo siento de puta madre y ahora chamea conmigo. ¿Los conoces en persona ya? Sí, obviamente. Man, ya. Qué chica historia, Juan. Locazo, hermano. Muy loco, Juan. Demasiado. Muy bonito, Juan. O sea, qué hermoso. Terminó todo, Juan. Yo así trabajo contigo ya para largo. Sí, sí, de ley. Man, ya. Confío en el Gordo Tony. Hay que contactarlo, pe. Nada. Un gusto, Juan. Gracias. Me gustas, hermano. Y nada, gente. Que sigan en sus redes sociales. Que sigan a Rotla. Que sigan a Piero. A mí también. Y nada, ha sido un nuevo podcast del día de hoy. Chau, chau. Chau, chau, gente. Chau, chau. Chau. Muchas gracias, Juan. Estoy meando hace dos horas, Juan. Lo he visto a Luis. Lo ves diciéndome, ¿por qué dijiste esa boda?